¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny! En el vídeo de hoy gente vamos a estar completando el sector perdido, descanso de aferión en maestro y para ello voy a utilizar a mi cazador volátil, que además en este vídeo os voy a estar enseñando la build de cazador de vacío que en mi opinión es la mejor que hay ahora mismo en el juego para cazadores de vacío. En este sector perdido vais a necesitar sobrecarga e imparable, como veis yo llevo Lemonade que va perfecto para el tema de la sobrecarga y por aquí llevo este pecho que es Cota Gerifalte, tus armas de vacío obtienen proyectiles volátiles cuando vuelves a ser visible si derrotas a un combatiente mientras usas un remate, cuando eres invisible todas tus armas obtienen daño adicional tus aliados cercanos y tú obtenéis un sobreescudo de reserva y regeneración de las habilidades de clase mejorada, los sobreescudos de reserva se despliegan al usar una habilidad de clase en cuanto a la build que yo he hecho, gente, es la siguiente, vamos a verla ahí la tenéis, tenéis, bueno, todos los fragmentos y todas estas cosas, vale sobre todo, yo uso la granada vórtice, podéis poneros otra si queréis, pero yo prefiero la granada vórtice sinceramente, es la que más me gusta, pero bueno, sé que hay gente que prefiere otra granada con el cazador y os la podéis poner, por eso no hay problema, ahí tenéis todos los modificadores bueno, los cuatro de esos son los más importantes, los que más tenéis que ver, ya que en el pecho normalmente vais a tener que poner modificadores de resistencia yo en este caso llevo dos solares y uno de vacío, los solares por el jefe y el de vacío porque sí, aunque en el de vacío podéis poner el de stasis si queréis ya que los enemigos de sobrecarga tiran unas pequeñas zonas de stasis que te ralentizan entonces bueno, si queréis podéis poneros ahí stasis, vale esto lo vais a tener que ir cambiando dependiendo de la actividad que hagáis si el jefe tiene sobre escudo de vacío, pues coño, poneros resistencia de vacío yo aquí Taipan la podría cambiar por cualquier otra cosa que sea de vacío una ametralladora por ejemplo, lo recomendaría, la verdad creo que iría mejor, sinceramente pero bueno, era lo que tenía a mano, a lo que más luz tenía por eso utilicé Taipan pero, si es cierto que este Taipan en cuestión es mucho mejor para temas de ray estar quieto y atacar a un jefo y no aquí, vale y bueno, básicamente esto es lo que yo llevaba el sector perdido, pues bueno, lo tenemos aquí en la ciudad anílica en la zona del litoral en descanso de Afelión vale vale gente, vamos a ver como completar este sector perdido los mejores lugares para colocarnos y todo eso vale, ya veis como con Lemonar los enemigos están explotando pero ya no es solo Lemonar, sino el llevar volatilidad pues, ahí lo tenéis, a la izquierda, proyectiles volátiles vale, y ahí veis que tienen un par de segundos 5 segundos, 4 segundos, 9 segundos, otra vez, ahí así vale, y eso hace que las explosiones que provoca Lemonar ya de por sí pues sean todavía mayores y afecte más enemigos vale aquí, por el motivo que sea como no me metí en el agua pues el imparable no vino a por mí vale no sé por qué, no me preguntéis por qué no tengo ni idea, es la primera vez que me pasa normalmente viene como loco a por mí pero no me metí en el agua me puse a atacarle con el explorador y bueno eso que me ahorré para poder matarlo la verdad vale pero ya os digo es la primera vez que me pasa que ese imparable no venga como loco a por mí vale 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 ¡Suscríbete! Bueno, una vez que hemos matado al imparable, nos metemos aquí, matamos a ese tipo con escudo de vacío, básicamente porque es un cabrón y nos tira una zona que nos ralentiza de Stasis. Ahí arriba tenemos al sobrecarga, recomiendo que primero matéis a los bichos pequeños antes que al sobrecarga, básicamente porque si no los bichos pequeños os van a estar molestando todo el rato. Además a la derecha, detrás del árbol, van a ver un par de estos escondidos, que son unos cabrones porque tú te vas a entretener con el sobrecarga y van a aparecer de repente. Y entonces claro, te pueden matar, así que tened mucho cuidado con eso también, aseguraros primero de matarlos a todos y ya luego vais a por el sobrecarga. Como veis estoy pegadito aquí a la izquierda, detrás de una roca, bueno, detrás de la pared realmente, ahí venía el cabrón a matarme. Realmente pegado aquí a la pared de la izquierda y desde aquí vais a poder matar a los dos sobrecargas bastante bien. Bueno, más que a los dos, a uno de ellos. El otro se mueve muchísimo, no sé por qué. Ya veis que esquivando te puedes hacer invisible con esta build. Y matad a ese bichito y os volvéis a colocar aquí, ¿vale? Y ya os digo, uno de ellos lo vais a poder matar bastante fácil, pero el segundo, por el motivo que sea, se mueve muchísimo, ¿vale? Además también quiero que os fijéis que vais a recuperar la super con esta build de cazador bastantes veces, ¿vale? También tengo una build para cazador de atadura, pero la build que yo tengo de cazador de atadura va muy bien para el tema de mazmorras y cosas así por el estilo. No para, al menos no para este sector perdido. Quizás para este sector perdido por el tema de que hubiese tantos enemigos de sobrecarga no fuera útil, quizás fuera eso. Pero, es decir, que para mazmorras, para limpiar y cosas así va de lujo, la verdad. Incluso para ocaso y cosas de ese estilo va bastante bien. Ya la traeré en el canal en algún momento, pero por ahora he traído esta primero porque realmente pienso que esta es la más útil para el tema de sectores perdidos, ¿vale? Creo yo que es la que mejor os va a funcionar. Además necesitéis uno de los nuevos fragmentos que se lo tenéis que comprar a Ikora, en caso de que no lo tengáis. Si veis que hay algún fragmento. No es que a este fragmento yo no lo tengo. Ikora. Ikora tiene ese fragmento y se lo tenéis que comprar a ella, ¿vale? Bueno, aquí simplemente ya es matar a estos sobrecargas. Y cuidado porque más a la izquierda hay un imparable. De hecho, cuando mate a ese vais a ver que viene un imparable a por mí, ¿vale? Y en este sector perdido, al final, lo que más complicado se hizo fueron los imparables. Fue lo que más complicado se me hizo matar, ¿vale? Por eso también dije, gente, que utilizarais otra pesada en vez de la Taipan, ¿vale? Que sea de vacío, pero otra pesada, ya que como veis y estáis viendo, el Taipan no me está ayudando tanto como pensé que me iba a ayudar en cuanto a estos enemigos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, una vez que habéis matado a ese imparable, vamos a por estos enemigos. Desde aquí atrás podéis quitarle escudo a todos los que están arriba junto a los dos sobrecargas. Os recomiendo que matéis primero a esos, ya tendréis tiempo de matar a los dos sobrecargas, ¿vale? Entonces, primero matéis a esos, le quitáis los escudos, los matáis y ya luego vais a por los sobrecargas. También cuidado con los bichos que están más cerca de ustedes. Yo en este caso ya los había matado, pero por aquí delante suelen salir unos bichitos que van a por ustedes, así que cuidado con ellos también. Ahora, en cuanto a los sobrecargas, son dos. En el momento que tú mates a uno, va a salir el jefe con el resto de enemigos. Yo recomiendo que os vayáis para atrás justo en ese momento y que no os quedéis por ahí. Y si estáis dando cuenta, vuelvo a tener mi ulti en este sector perdido, ¿vale? O sea, estoy recuperando muchísimas veces la ulti, o sea, imaginaros lo que se puede hacer con esta build en mazmorras y cosas por el estilo, ¿vale? Es muy, pero que muy buena esta build y os la recomiendo totalmente, ¿vale? Eso es bueno. Simplemente matad a uno, saldrá el jefe y ya tendréis que decidir en qué hacer. O bien matáis solo al jefe y abrís el cofre, o bien matáis al sobrecarga que faltaba junto al imparable que sale junto al jefe, o lo que sea. Ahora, si queréis hacer el sector perdido en platino, vais a tener que matar a todos los campeones antes de abrir el cofre, ¿vale? Bueno, ahí veis que mato al primer sobrecarga y empiezan a salir todos los enemigos, ¿vale? Ahora queda un sobrecarga, un imparable que acaba de salir con el jefe, varios enemigos con escudos de vacío. Aquí ya, gente, tenéis dos opciones. O bien matáis al imparable que acaba de salir junto al sobrecarga que se quedó ahí y completáis este sector perdido maestro en platino, ¿vale? O bien hacéis lo que hice yo aquí, que básicamente limpiáis un par de bichos, os quitáis la mayoría de bichos de en medio, y luego vais única y exclusivamente a por el jefe, ¿vale? Si queréis el platino, de completar el sector perdido en platino, matad al sobrecarga y al imparable antes de abrir el cofre. Podéis matar primero al jefe y luego al sobrecarga y luego al imparable, eso da igual. Pero antes de abrir el cofre tenéis que haber matado a todos los campeones, ¿vale? Con lo cual eso ya depende de ustedes, como lo queráis hacer. Y esas cositas que estáis viendo ahí, esos vórtices de vacío que se quedan por ahí, ¿vale? O grietas de vacío, como queréis llamarlo. Si las cogéis, os dan lo que es salud y el sobreescudo, ¿vale? Por eso esta bull es muy pero que muy buena para el tema de sectores perdidos. Bueno, también hay que decir que a mí me habían dado ya unas botas, antes de completar este sector perdido, lo había hecho con el cazador de atadura y con el cazador de vacío, para ver cuál de los dos iba mejor. Y cuando lo hice por segunda vez, o sea, lo hice primero en el de atadura, luego lo hice con el de vacío, y en ese momento que lo hice con el de vacío, me dieron las nuevas botas de cazador, ¿vale? Por eso directamente, yo aquí, pues fui a por el jefe y a por el cofre. Si no, pues hubiese matado también a los otros enemigos campeones que hay por ahí, ¿vale? Así que chicos, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Mirad, mirad esto. Justo aquí, me van a quitar toda la vida, pum, toda la vida. ¡Hala! ¡Hala!